Es una prueba Pica, ¿no? Pica un poquito el chocolate Sí, sobre todo sin vino Josune ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Es un helado de chocolate Jalapeño y ron Cuéntalo Va a Puerto Rico ¿A Puerto Rico? Puerto Rico Sí, sí, sí Unos puertorriqueños Unos jolera Vamos un brindis ¿Vos un? Un brindis Es un brindis Espera, que la voy yo ¡Chus!